Música Música Por ejemplo, el cáncer de pulmón era frecuente en poblaciones alrededor de 55 o 60 años. Hoy día tenemos gente joven de 16 años con cáncer de pulmón, o sea, tumor primario de cáncer vinculado a tabaco. Este paciente más o menos va a gastar 30.000 soles por haber tomado. Si tiene AUX, que es el turbanismo de un oxalo, ¿qué es? Son los 30.000 soles por haber tomado. Es el bico. Ya. Así que la... Cuando se les pregunta a los jóvenes cuál es la sustancia, la droga más dañina, no mencionan al tabaco. El tabaco es el 1.3% en el porcentaje, el que más mencionan es la cocaína, el 30%. Sin embargo, la nicotina que contiene el tabaco y que lo que hace que uno fume, es la droga más adictiva que existe. No hay droga más adictiva que esa. Ahora, ¿por qué están iniciando a fumar las mujeres más tempranamente? Probablemente por cambiar el estatus social, entre comillas, cambiar el estatus de vida, para que se sientan más importantes en su núcleo de amistad amical. Esa sería la única justificación. Hoy en día todavía la empresa que produce tabaco en el Perú y en toda parte del mundo está dirigiendo a la gente joven, gente muchacha, a los de menor edad, para que ellos se inicien con el hábito. Ahora, ¿por qué están iniciando a fumar las mujeres más tempranadas en su núcleo de amistad amical 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 en su núcleo de amistad amical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina